¡Muchido Baby! ¡Hola a todos! Acá en Masaune TV Bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Sunbreak Espero que lo hayan pasado super bien en las fiestas de fin de año y que este 2022 sea superior a todos los años anteriores que han vivido Espero que este 2021 en Masaune TV sea super entretenido y motivante ya que tendremos por lo menos un nuevo juego en la saga una nueva expansión que como les dije al comienzo es la expansión Sunbreak de Monster Hunter Rise la cual jugaremos en el PC con toda la comunidad El día de hoy les tengo una noticia cortita pero bastante importante Resulta que la revista 4Gamer una revista japonesa a final de año siempre coloca mensajes de los directores de las distintas compañías mensajes que le dan los directores a la comunidad para que vean que esperar en este año nuevo En este caso Famitsu 4Gamer y V-Jump hicieron varias entrevistas pero en el caso de hoy vamos a revisar la de Famitsu ya que nuestro amigo Sugimoto que nos mandó un hermoso saludo hace poquito acá en el canal dijo algunas palabras para este año 2022 y lo están viendo ahora en pantalla el señor Rioso Sugimoto nos cuenta que en el 2022 pretende lanzar Monster Hunter Rise Sunbreak en el verano o sea en el caso de acá de Chile serían el invierno entre junio y septiembre por ahí más o menos en una forma sólida eso quiere decir que al parecer no van a cometer el error entre comillas porque obviamente para algunas personas no fue un error pero al parecer no van a seguir la misma línea que siguieron en Monster Hunter Rise donde sacaron el juego y después en una actualización terminaron la historia al parecer ahora en Sunbreak van a lanzar la expansión completa desde un comienzo y van a ir agregando eventos y actualizaciones después que no van a tener nada que ver al parecer con la historia o por lo menos así yo interpreto las palabras de mi amigo personal Rioso Sugimoto además nos dice Rioso que se acerca pronto en el año 2024 los 20 años de la saga Monster Hunter y que obviamente va a haber algún tipo de celebración y que él va a empezar ya los preparativos para esa celebración esto ha llevado a la comunidad a lanzar algunas teorías por ejemplo que como el 20 aniversario de la saga es en el 2024 el siguiente Monster Hunter Monster Hunter 6 saldría en el 2024 a lo mejor en enero o febrero para celebrar estos 20 años de la saga eso quiere decir que vamos a tener que esperar un poquito más para disfrutar de esta nueva versión de la saga Monster Hunter y ahí surge la pregunta bueno si Monster Hunter 6 sale en el 2024 ¿qué vamos a tener en el 2023? a lo mejor Capcom está preparando otro juego para el Nintendo Switch a lo mejor está preparando otro juego para otra consola a lo mejor un spin-off la verdad es que no lo tenemos muy claro pero obviamente todo esto es especulación lo que sí sabemos es que a partir de este momento el señor Rioso Sugimoto va a empezar a planear todos los eventos especiales conciertos figuras colecciones y todo el merchandising necesario para celebrar los 20 años de la saga Monster Hunter seguramente va a haber un video especial de bestia y todo lo demás así que por lo menos hasta el 2024 vamos a tener que esperar a ver que nos tiene Capcom preparado para los 20 años de la saga déjenme abajito en los comentarios que creen ustedes que podría lanzar Capcom para su aniversario podría ser remake de los juegos antiguos se imaginan en el 2023 un remake del Monster Hunter Freedom Unite o del Monster Hunter 4 Ultimate se imaginan algo así o un remaster no sé que creen ustedes queridos compañeros déjenmelo ahí en los comentarios que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos pronto acá es más Amune TV bye bye adiós adiós muchas gracias por ver el video hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamune.tv.cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer Monster Hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y videos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al buchido baby jajaja por ver el video se ha insistido a la enciclopedia gigántica y las crónicas y las crónicas la enciclopedia gigántica de las series